Hola amigos, soy Leticia de Luna Ancestral y hoy vengo a hablaros de la piedra boji. Las piedras boji o mochi son bolas que según algunos científicos se formaron hace 190 millones de años durante el Jurásico. Se han utilizado desde tiempos inmemoriables por chamanes para obtener conocimiento y ahondar en el pasado. También las utilizaban para contactar con tótens, los espíritus animales del individuo, los antepasados y muertos, para obtener guía, equilibrar energías, conectar con la madre tierra y para los viajes astrales. Como veis, esta piedra tiene la cualidad para enraizarnos y devolvernos a la realidad después de realizar trabajos espirituales. Se le atribuyen propiedades de carácter protector tanto a nivel espiritual como físico. También resuelven bloqueos energéticos y reparan los agujeros en el cuerpo áurico. Son las ideales para trabajos espirituales. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo sobre las propiedades de esta piedra tan especial y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.